¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos a día 2 de noviembre y ya hay algunos jugadores que han alcanzado el rango mítico en Magic Arena, por increíble que parezca. Bueno, de hecho lo consiguieron ya hace algunas horas. Si bien es cierto que Magic Arena no ofrece información oficial sobre qué personas han alcanzado mítico realmente o sobre qué mazos estaban jugando, podemos acudir a las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, donde, lógicamente, la gente que alcanza este logro intenta compartirlo con la comunidad para ponerse ese pequeño galardón, esa pequeña medallita, con la cual decir, mira, ha llegado a mítico el primero esta temporada o lo que sea, ¿no? Bueno, pues de esa manera hemos podido recopilar los primeros 6 jugadores de los cuales podamos tener constancia que han llegado a mítico y os voy a enseñar estos mazos que los tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Son todos los que ponen mítico, los primeros 6 mazos que podéis ver aquí. Y yo lo que más destacaría primero es que la mayoría de ellos son de histórico, ¿vale? Muchas veces la gente me pregunta, ¿es más fácil llegar a mítico en histórico o en estándar? Yo suelo decir que en histórico, la verdad, y mira, una buena constatación de esa frase es que de los 6 primeros mazos, 4 eran de histórico, ¿vale? Esa es la primera información relevante sobre el tema. Y la segunda información relevante es que, esto ya es más obvio, prácticamente todos ellos son mazos agresivos o de combo, es decir, mazos muy rápidos, porque si tú quieres llegar a mítico en las primeras horas, después de que comience una season, ya sabéis que la season, la temporada, comienza con el día 1 de cada mes, ¿no? Tienes que hacerlo con un mazo que pueda ganar rápido, o en caso de perder, que pierda rápido, ¿no? Para poder seguir a la siguiente partida y continuar. Lógicamente, esta gente ha alcanzado win rates altísimos, pues del 80% o del 90%, o sea, es decir, prácticamente haber ganado todas las partidas que han jugado para llegar a míticos en primer lugar. ¿Qué mazos vamos a encontrar? De estándar, dos, fundamentalmente. La monorred, la monorred típica de estándar, que es justo la que vamos a jugar en este vídeo, por cierto, ya os lo adelanto. Y la monogreen food, que hace como un mes y medio, cuando salió Sandica Rising, dije en un vídeo, dije en un vídeo. Ojo a la monogreen food. Creo que es la mejor baraja del formato, cosa que ha ido confirmando con sus resultados. Y con sus win rates, por ejemplo, en la MPL. En la MPL ha alcanzado los mejores win rates de todos los mazos, ¿no? O sea, es decir, mejor que bribones, mejor que monorred, mejor que jorions, mejor que grulls agro. Monogreen food ha sido el mazo que mejores win rates ha obtenido durante las jornadas de la MPL, de la Magic Pro League, ¿no? La liga de jugadores profesionales de Magic. Y bueno, pues eso, un mes y medio después, vemos que encima ha sido el primer mazo en llegar a mítico. En la temporada de noviembre. Así que, un mazo muy, muy potente que vamos a jugar seguramente mañana. Y mi idea es justamente estos seis mazos que hay. Os he contado los dos de estándar, que son monorred y monogreen food. Dos mazos monocolores, por cierto, muy sencillos. Velocidad. Eso indica velocidad, claro, lógicamente, para llegar a mítico tan pronto. Voy a intentar jugar estos seis mazos durante los próximos días, todos ellos, ¿vale? Para que los veamos, los veamos en acción, ¿no? A ver, no prometo que yo vaya a ganar todas, porque no solamente depende de la calidad del jugador, ni de la calidad del mazo, sino a veces también un poco el factor suerte, ¿no? Que tengas esa buena racha. Pero vamos a simplemente echarles un ojito. Así que, hoy vamos a comenzar con la monorred de estándar. Posiblemente mañana hagamos la monogreen, también de estándar, ¿vale? La monogreen food, la de comida, básicamente, ¿no? Luego los otros cuatro mazos son de histórico. Y son otra monorred en histórico, grull agro, ¿vale? La roja verde agresiva de histórico, ragdos sacrifice, también de histórico, y por supuesto los ya sempiternos, podríamos decir, goblins, el mazo de trasgos, con muxus a la cabeza. Una carta absurdamente rota, muy buena, increíblemente buena, demasiado buena. Y es simplemente porque el texto que tiene la hace demasiado buena, ¿no? Bueno, un error de diseño para muchos y una carta que debería ser prohibida para otros. O sea que los veremos otra vez en acción, porque la verdad es que aquí en el canal los he jugado creo que solamente una vez, un vídeo subí una vez, porque son muy buenos y hay que subirlos, pero no me gusta jugar un mazo tan bueno y que gana tan fácil, ¿no? Me gusta siempre complicarme, me imagino que lo habéis notado, ¿verdad? Me gusta complicarme la vida y jugar siempre mazos distintos, enrevesados, fuera del metájuego. Pero vamos a jugar, vamos a ver, hoy vamos a comenzar con la monorroja. Como digo, es imposible saber cuál fue la primera en llegar, es imposible. Porque seguramente llegaron todas ellas muy al mismo tiempo, casi a la vez, ¿no? Y Magic Arena, como digo, no ofrece información al respecto. Estaría muy bien que ofreciesen información al respecto de cuál es el primer jugador que ha llegado a Mítico, con quemazo, que hubiese, digamos, un ranking, no solamente el ranking oficial que aparece en tu perfil de Magic Arena, sino además el ranking total de jugadores que fuese público, ¿no? Ese, hoy he llegado a top 1200 en Mítico, me gustaría ver en qué puesto estoy. El 643 me gustaría ver mi nombre ahí escrito, ¿no? Si todos los juegos tienen eso, este juego, ¿no? Estaría muy bien que lo tuviesen. Creo que es imposible por el sistema que utilizan para, el sistema interno de puntos, que utilizan un sistema que se llama Glico 2, para valorar tu standing, digamos, tu posición, tu ranking dentro de todos los jugadores de Magic. Y eso no se puede actualizar al instante y en vivo, ¿no? Sino que debe de tener detrás un proceso de cálculo un poco complejo y hace imposible llevarlo a cabo en tiempo real, ¿no? Pero bueno, yo pido a ver qué me dan. Bueno, a ver, la monorred no tiene mucho misterio. O sea, hay algunas cosas de este mazo que sorprenden. Y vamos a comentar las cartas que lleva, ¿vale? El mazo lleva, pues, cuatro campeones fervientes que parecen obligatorios en cualquier monorred agresiva con nuestro amigo Talay en la imagen, Javier Domínguez. Muchas gracias, Javier Domínguez, que el otro día me hizo... Bueno, me ha hecho un par de raids en Twitch últimamente. Muchísimas gracias. Raid es que él cuando termina su directo, sus espectadores me los pasa a mi directo si yo estoy en directo en ese momento. Bueno, pues eso, me ha hecho un par de raids. Así que, bueno, muchas gracias a Javier Domínguez, el campeón del mundo español de Magic, el último campeón del mundo que hemos tenido oficialmente, ¿no? Porque este año no ha habido un campeonato del mundo per se. Así que, bueno, una carta súper buena. No hay más que comentar sobre ella. Encima es caballero. O sea, que también entra en los mazos de caballeros. Y viene acompañado en el coste 1 también por el acometedor fuego filo. Una carta que ha visto algo de juego al principio cuando se lo hace en Tika Rising. Luego la gente se olvidó de ella. Y ahora parece que estaba empezando a volver a aparecer en las monorreds, ¿no? Es una especie de fanático moj. O un fanático transco. Bueno, un fanático moj, ¿no? Como ese tipo de criatura que es un 1-1 por 1. Pero que puede morir o puede morir para hacer un daño extra. Solo que este es mejor en ese sentido. Porque si pega 3 o 4 o 5, por lo que sea. Al morir hace tanto daño como fuerza tuviese. O sea, que le hace tener un plus de daño, ¿no? Si consigues doparlo. Y para doparlo precisamente tienes cartas como, por ejemplo, nos pasamos ya al coste 2 con el caballero de fronte roca. Que por 1 rojo a velocidad instantánea lo puedes jugar por su modo de aventura. Y da más 2 más 0 hasta el final de turno a una criatura. ¿Vale? De que esta carta por 2 es un 3-1. Para una baraja mono roja agresiva, pues es perfecto, ¿no? No puede bloquear, pero eso no te importa. Tú no vas a andar bloqueando. El que tiene que andar bloqueando es el rival. Obviamente también en el coste 2 están los obligatorios. Ladrón de los ricos. Por 2 son 2-2 prisa. En una monorred ya se empieza a hacer hueco solamente con eso. Pero es que su habilidad... Bueno, la de alcance se ha servido a todo el mundo de ella. Bueno, pero su habilidad principal es la de que te puede dar alguna ventaja de cartas, ¿no? Mirando las cartas del top de rival. Obligatoria totalmente. Y el amedrentador cargano. O bueno, aquí lo llamamos con cariño Dross. Porque nos recuerda mucho al famoso, digamos, influencer. Voy a decir influencer porque como está en muchas redes sociales. Y lleva muchos años en muchas redes sociales, blogs y tal. Lo de YouTube para él es casi una cosa más, ¿no? Dentro de su currículum. Bueno, nuestro querido amigo Dross. Una carta brutalmente buena, excelente. Que también, igual, cuando empezó Sendika Rising la veíamos en todos los mazos. Luego ha pegado un pequeño bajón en cuanto a popularidad. Pero otra vez ya vuelve a meterse en todos los mazos menos rojos. Me sorprendió que saliese de los mazos, sinceramente. Vuelve a ellos. Es que es tremendamente bueno. Tres habilidades súper útiles. Y dentro del coste 2 no tenemos más criaturas. Pero tenemos hechizos de daño directo como son las profecías del fuego. Que te pueden dar un poquito de manipulación de biblioteca. Te pueden permitir quitarte una carta mala de la mano para buscar otra mejor. Y esto lo voy a poner con las tierras. Porque ya sabéis que en el fondo se va a jugar el 95% de las veces lo vas a jugar como tierra. Ya sea pagando tres vidas o no. Lo que sí metería en el coste 2 es el gigante aplastabuesos. La chispa. La vas a jugar normalmente primero por dos. Para hacer dos daños a cualquier objetivo. Y luego ya sea caso a lo mejor en el siguiente turno la juegas como criatura por coste 3. Pero yo diría que es una carta más de coste 2 que de coste 3. Y lo de coste 3 es casi hasta secundario se podría decir. Que no quita que se juegue. Este sí que se juega siempre al final. Primero como chispa instantánea y luego como criatura. Lo vas a jugar dos veces en cada partida. Por eso es tan buena. Esta carta es increíblemente buena. Obligatorios Anax. Es la criatura que más gana de este mazo. Sobre todo en combinación con Filoasqua. Esas pegadas de... O sea, con tu Anax 6-7. O 6-3, perdón. O 7-3 o cosas así. Con Filoasqua pasa a pegar 14-16. O sea, unas cosas loquísimas. Y suelen dar las partidas. Por eso cuatro Anax de cabeza. Que además... O sea, no solamente es bueno porque crece enormemente. Sino que además cuando muere él u otras criaturas que controlas. Encima pone tokens uno. O sea, tremendísimo. Y la Filoasqua que es absurdamente... Bueno, la gente dice... Ah, esta carta habría que prohibirla. Está rotísima. Y yo digo... Ojo. Muxus. Me parece que sí que está roto y habría que prohibirlo. Porque él lo juega si gana. No requiere nada. No requiere nada. No requiere que tengas nada en mesa. Lo juega si gana. Automáticamente. ¿Vale? En cambio, Filoasqua sí que requiere cosas. Primero. Para poder jugarlo tienes que tener criaturas en mesa. Y atacar con ellas. Segundo. Que no te las maten. ¿Vale? O sea, es decir... Esto por sí mismo tú juegas una Filoasqua y no hace nada. Es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, obviamente no es un Muxus. Es mucho. Infinitamente peor que un Muxus. Y está más compensada o más equilibrada que lo que es un Muxus. Que es que tú puedes tener cero cartas en mesa. Juegas el Muxus y ¡pum! Has ganado. En cambio, Filoasqua requiere que tengas criaturas en mesa. Que no te las maten. Que no te las suban a la mano. Que yo qué sé. Mil cosas pueden pasar para que la Filoasqua no haga nada, ¿no? Entonces es distinto. No digo que sea mala. La Filoasqua seguramente sea ahora mismo la mejor carta de estándar. Y si hubiese que prohibir alguna carta, que no hay que prohibir ninguna carta, sería la Filoasqua. Pero vamos, una carta más compensada que lo que es Muxus. Que tiene un diseño realmente ridículo, ¿no? Los Torbran siguen viendo juego. Dos, tres, cuatro copias. A veces se ven menos Torbran y más Fénix. El Fénix en este mazo no... Bueno, este es el mazo que ha llegado a top 1 mítico del mundo. Porque ha sido el primero en llegar a mítico. Y si no ha sido el primero, ha sido de los primeros seis, ¿no? Bueno, pues Torbran sigue estando aquí. Hace que todas tus fuentes rojas hagan dos daños extras. O sea que todo lo hace... Básicamente cuando Torbran toca mesa, también prácticamente has ganado la partida, ¿no? Y luego una carta que llama bastante la atención, que es la que os decía, que es novedosa, es la Guerra Acroniense. ¿Por qué se está jugando la Guerra Acroniense? Pues yo diría que por la proliferación de mazos agresivos. Sobre todo en estos primeros días, para llegar lo antes posible a mítico, ¿no? Todo el mundo está jugando agro y la Guerra Acroniense te permite robar criaturas grandes al rival. Le fuerzas a atacar en el siguiente turno con sus criaturas, de modo que luego no te van a poder bloquear. Y además que le has robado una criatura grande al rival, supuestamente grande o pequeña, pero le has robado una criatura, ¿no? Le puedes robar un Anax, por ejemplo, ¿no? Le puedes robar cartas muy buenas o un Torbran, no sé, le puedes robar cualquier cosa. Bestias buscadas, y luego encima, ya digo, al forzar a atacar en el siguiente turno a las criaturas del rival, luego no te van a poder bloquear. O sea, es bastante útil en este tipo de mazo, ¿no? Tremenda. Y por último, nada, lo que os comentaba de las tierras. Cuatro Estruendo de Aplastacranios, que lo vas a jugar como tierra el 95% de las veces, pero ese 5% de las veces que lo usas de removal, se agradece. Cuatro Castillos de Monte Asqua, para dar más o más cero a tus criaturas. Y bueno, 15 montañas, hasta un total de 23 tierras. Bueno, como hacemos siempre, os voy a dejar el listado de este mazo, debajo del vídeo, en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena, también con el banquillo, aunque bueno, ahora para probarlo y echar unas pachanguitas, nos vale jugarlo en Best of One, al mejor, de una partida y listo. Lo podríamos jugar en... Vamos a jugarlo, venga, va, en clasificatorio. La Mythic Monored, estándar clasificatorio, Best of One, unas partitas rápidas para que lo veamos en acción. Y la verdad es que yo ayer hice un especial de 12 horas en Twitch, estuve jugando en directo, y estuve rankeando, y la mejor racha de victorias que pillé fue precisamente con una monorroja agresiva, sin más. Una baraja muy parecida a esta que vamos a jugar ahora. Destacaría que lleva muchas tierras, 23, 23, pero también es cierto que lleva 4 filoascuas, 3 thorbrands, una guerra troniense, ¿veis lo que decía antes del factor suerte? Esta mano es un mulligan, sí, tú puedes tener suerte y jugar y ganar 5 partidas, yo, a ver, gané un montón de partidas seguidas con el mazo, de hecho no sé si llegué a perder ninguna, a lo mejor no llegué a perder ninguna. Pero bueno, yo que sé, aquí ya, sale el rival, empezamos con mulligan, él también ha hecho mulligan por cierto, esta mano es decente, está bien. La pregunta es, ¿y qué nos quitamos de esta mano? Una de las tierras, yo creo que una de las tierras es, es muy fácil que en los 3 próximos robos robemos una tercera tierra y podamos jugar el Anax, y si no, mira, tengo aquí el, mira, sale el mazo, no sé si, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. ¿Veis la tercera tierra? Aquí está, la vamos a jugar girada, si no pagamos 3 vidas nos enfrentamos a un mazo rojo o blanco, pero no debe de ser agresivo, porque no creo que quisiera jugar el risco cicatriz del viento, ser si una tierra que entra girada siempre para ganar una vida, ningún mazo que sea agresivo, ¿no? Eso de que entre la tierra girada es malo. Pues no, por algún extraño motivo. Este bicho no puede vivir. Así de sencillo, vamos a matarlo, y vamos a, posiblemente, como él va a tener menos cartas que nosotros posiblemente, vamos a quitarnos un ladrón de los ricos que parece que va a tener poca utilidad en esta partida. ¿Veis? Ya hemos robado otra tierra más, hemos robado dos tierras seguidas, ya tenemos cuatro, hicimos bien en quitarnos la primera tierra. Elliot a pelo, vale, pues es una Boros, no estoy muy seguro exactamente de qué va todavía. Voy a jugar el ladrón de los ricos. Tiene tres cartas en mano. Sí, vamos a jugar el ladrón de los ricos ahora. Le voy a dar más 2 más 0. Ya sé que tenemos las mismas cartas que el rival y no se va a disparar la habilidad del ladrón de los ricos, pero bueno. Vamos ya jugando cosas y así optimizo el uso de mana. Una de las cosas importantes de los mazos menos rojos agresivos es la curva de mana, es decir, gastar todo tu mana todos tus turnos. Entonces, o jugaba el Anax o jugaba el ladrón de los ricos, pero ya teniendo el ladrón de los ricos en mesa para el siguiente turno, quizás, quizás encontremos lo que estamos buscando. Voy a jugar el Anax. Voy a jugar tierra de turno. Tenemos dos cartas en mano, el rival tiene tres. Vamos a ver si decide no bloquear. Vale, mira, le hemos sacado un Heliod del top, que no nos sirve de mucho. Vamos a ver si bloquea o no bloquea. Vale, no bloquea, lo cual es cierto punto razonable. Voy a aprovechar para hacer un par de daños más, vaciándonos un poquito la mano. Y él sabe que esta Linden tiene que protegerla porque ya empieza a atacar con ella y al atacar con Heliod al ganar vida, porque cuando ataca gana vida, empieza a poner contadores más uno y más uno. O sea, esta Linden va a subir a 4-4, ¿no? Uff, cómo duele luz del destierro y encima alcanza. Alcanza la devoción y puede atacar con Heliod. Así que yo creo que esta partida... Bueno, espérate, si robamos tierra... No, si robamos tierra ya no matamos a esta Linden porque ataca con dos, va a poner dos contadores más uno y Linden ya no la matamos. Lo único que podemos hacer es matar al Orador de los Cielos. Si robamos tierra, que la hemos robado. Pero la partida está perdida totalmente. Está perdida, hagamos lo que hagamos. Vamos a jugar otra. Nos ha ganado. Empezamos bien con un winrate del 0%, primera partida. Pero ha sido muy factor suerte, ¿no? Bueno, no tiene gran relevancia haber perdido la primera partida. Ha sido... Es que también es la antítesis, un mazo de ganar vidas contra un honor agresiva. Nos podría haber valido con ese Anax el haber robado una Firoascua, ¿no? Y haber pegado de 20 un turno y a lo mejor eso nos podría haber servido, ¿no? Encima caemos de Platino 2 a Platino 3. Pero bueno, cuando ganemos una, volvemos a subir a Platino 2. A ver si este mes llegó prontito a Mítico y me quitó ya el estrés de llegar a Mítico lo antes posible. Que es una cosa que quieras que no, pues estresa un poco. Volvemos a tener una mano que es casi un mulligan. La vamos a quedar. Pero es casi un mulligan porque otra vez, igual que la partida anterior, las dos manos que hemos visto, no hemos robado ninguna carta de coste 1. El mazo lleva 8 cartas de coste 1. Y en 3 robos, que ya hemos hecho 3 robos, lo más normal es que entre robos tuviese salido ya alguna carta de coste 1. Seguimos sin carta de coste 1. Seguimos sin esa montaña campeón ferviente tan típica, ¿verdad? De los mazos mono-red. Y a eso me refería un poco con el factor suerte, que tú puedes llegar a Mítico en esas primeras horas de la season, pero eso requiere que hagas montaña campeón ferviente muchas más veces, ¿no? Mira, aquí el rival sí que sale con montaña bicho, un buen bicho además, que crece bastante. Tiene 5 cartas en mano, porque por cierto creo que ha hecho mulligan, ¿verdad? Así que no disparamos este ladrón de los ricos de momento. Y el siguiente turno, vamos a jugar la tierra, vamos a jugar el caballero de fronte roca, y no sé si jugaremos el segundo ladrón de los ricos, va a depender de lo que juegue él ahora. A ver si él juega otro ladrón de los ricos. No, nos mata el nuestro, por tanto le quedan 4 cartas en mano. Vale, jugamos tierra, jugamos ladrón de los ricos, y vamos a tirar el caballero de fronte roca antes de atacar, igual que hicimos en la partida anterior, más que nada para que sí se dispare la habilidad del ladrón de los ricos. Quitemos una carta del top, que es un fénix, que nos puede venir bastante, bastante bien. Y si el siguiente turno volvemos a atacar con este ladrón de los ricos, podremos jugar dicho fénix, pues no, porque nos ha matado los dos ladrones de los ricos. Bien, jugamos tierra de turno, y aquí tenemos dos opciones. Podemos jugar la guerra croniense y robarle, por ejemplo, el caballero de fronte roca. Lo cual nos quitaría todo el maná, gastaríamos todo el maná en ello. O bien podemos jugar dos criaturas, ¿vale? Y guardarnos la guerra croniense para el siguiente turno robarle su gigante aplasta huesos. ¿Vale? Tenemos filo asco, que por cierto es posible que nos dé la victoria en esta partida. Voy a hacer eso, ¿vale? Me voy a esperar un turno. Nos quedan 16, a él le quedan 11. Es decir, hemos pegado más que él. Por cierto, los caballeros de fronte roca no pueden bloquear, ¿de acuerdo? O sea, que no se os olvide. Esto es más ineficiente en el sentido de curva de maná, como os comentaba antes, ¿no? Aquí nos ha hecho un regalazo el rival. No bloqueamos, porque lo que le vamos a quitar con la guerra croniense, obviamente, es Anax. Que nos va a dar una ventaja loca y el siguiente turno con la filo ascoa, pues vamos a ganar de paliza. Incluso, aunque ahora nos matase este Anax, por ejemplo. Bueno, le quedan solamente 7 de vida, o sea que la partida está finiquitada, ¿no? Ya no ataca. ¿Vale? Sus criaturas al siguiente turno tendrían que atacar, ¿vale? El segundo episodio es este. Y nosotros ya lo único que tenemos que hacer es simplemente atacar con todo. De hecho, le podemos pegar muchísimo. Ahora lo vais a ver. Atacamos con todo. Va a conceder. En cuanto vea la filo ascoa, va a conceder. Porque hace que la Anax pegue... Pues ahora lo vamos a ver. Filo ascoa, concede. Y si no concede, pues además también le tiramos el más 2 más 0 para que pegue todavía más. No nos ha dejado verlo. Bueno, pues en este mirror hemos ganado nosotros. Hemos tenido un poquito más de suerte. Y ojito con lo de robar criaturas al rival. Mi buen amigo Paco, que estará viendo este vídeo, él siempre, siempre juega a Monored y siempre la juega con reclamar al primogénito. Esa que cuesta uno rojo y robas una criatura al rival hasta el final del turno. Y le da prisa. Y la endereza. Es tan buena, yo creo, como la guerra croniense. Hay que ver cuál de las dos es más adecuada. Vamos a jugar otra partida porque el mazo, como podéis ver, es muy rápido. Esta es la estrategia, ¿no? Si tú quieres llegar a Mítico el primero, lo hemos visto, ¿no? Los otros mazos son todos mazos agresivos. Mazos muy rápidos, especialmente las monorajas. De hecho, casi todas llevan rojo, ¿no? De los mazos que hemos visto, ¿no? Que han llegado a Mítico en primer lugar. Mira, primera criatura que robamos de coste 1. En una mano inicial. Vamos a aprovecharla. La mano está bien. Y nos enfrentamos a azul, rojo, blanco. Pues no sé muy bien a qué nos estamos enfrentando todavía. Por cierto, el truquillo de caballero de fronte roca más 2 más 0 a este bicho. Y si muere, hace 3 daños adicionales, ¿no? Vale, pues parece que es un mazo de control, ¿no? Bien. Tenemos una mano que lo tiene todo, ¿no? Para entendernos. Sin embargo, aquí siempre vas a tener la duda de qué jugar. Si juegas el caballero de fronte roca o no. Bueno, vamos a atacar. Voy a atacar solo de uno este turno. Y vamos a pasar tiempo. Y creo que le voy a tirar... A ver, como es un mazo el suyo... Que parece que no va a llevar muchas criaturas. Voy a castigarle haciéndole a él el daño. Con el gigante aplasta huesos. Y fijaos, jugar el 3-1 no nos iba a servir de demasiado. En este comienzo de partida. Porque yo jugué el 3-1 y me lo va a bloquear con el 0-4. El nacimiento de Melendi, ¿no? Así que ese también es un poco el pensamiento que tuve antes. Bueno, vamos a hacer los dos daños al final del turno. Vale. Vamos a atacar a ver qué hace él. Vale. Yo creo que es un buen momento para pagar aquí 3 vidas. Podríamos matar el muro, ¿vale? Con la profecía del fuego. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a jugar el gigante aplasta huesos. Él se va a empezar a plantear jugar un rasgar el cielo o algo así. Un removal masivo. Podemos quitarle su muro 0-4 con la guerra croniense, incluso. Tiene 19 vidas. O sea, es un pelín muy complicado, como podéis imaginar. Y estoy pensando que jugamos ahora, ¿no? Segunda filoasco. Mira, ya sabemos que vamos a descartarnos con la profecía del fuego, ¿no? Lo tenemos bastante claro. Vale. Vamos a atacar. A ver con qué bloquea. Vale. Bloquea con el muro. Era de esperar, ¿verdad? Vamos a matar el muro. Ya nos lo quitamos un poco de en medio. Y nos quitamos una filoasco de la mano y robamos otra carta distinta. Porque con una filoasco es suficiente. Vale. Robamos la cuarta tierra de la partida. Y no voy a jugar el caballero de frontorca. Me lo voy a seguir guardando. Aquí quizás estoy esperando demasiado, ¿no? Pero tampoco tenemos un buen momento de jugar un 3-1. Y seguramente ya a él le va a motivar a hacer rasgar el cielo o algo por el estilo. Por cierto, un pequeño truco, por si no lo sabíais. Si yo jugase la guerra croniense sobre su fantasma de heroruna y me lo quedase. Y el fantasma de heroruna muriese estando bajo mi control. El token 3-3 lo seguiría poniendo yo. ¿Por qué? Pues porque según el texto de la carta dice el propietario de la carta exiliada. Y es que el propietario de la carta exiliada soy yo. Me la quedaría yo. Por tanto, ¿no? Vale, vamos a atacar. No creo que bloquee. Espero que no lleve counters. Bueno, algún counter puede tener, ¿verdad? El rival. Oh, cicla. No me esperaba el tifón de tiburones, sinceramente. ¿Qué hacemos? ¿Se lo quitamos con la guerra croniense? Yo creo que sí, ¿no? Nos lo podemos quedar. Está guay. Le va a hacer el daño a él. Hacemos guerra croniense al tiburón. Y ya tenemos una criatura ya para atacarle a él, ¿no? No me parece mala opción. Incluso para ponerle la filoascua. Esta partida es muy complicada porque su mazo, como podéis ver, pues es todo, digamos, elementos... Está pensado, digamos, para ganar a Monorred, ¿no? Entonces va a ser muy complicado que podamos ganar esta partida. Pero aún tenemos alguna opción porque tenemos cartas muy poderosas en mano como Storbran, Anax y Filovascua. Al final no hemos gastado el Caballero de Fronto Roca en ningún momento. Una pena. A ver, ya tiene bastante mana. Tiene 7 de mana en total. Ojo, el reloj de la medianoche. Ahí va, no me esperaba esto para nada. Que nos fuese a jugar esto este turno. Bueno, él está obligado a atacar. Y nosotros no estamos obligados a bloquear. Esa es la buena noticia. Así que es un buen momento para jugar a Anax. Para jugar el Caballero de Fronto Roca. Ahora sí. Y si él decide atacar... Bueno, no decide atacar. Está obligado a atacar por culpa de la guerra croniense. ¿Vale? Nosotros no bloqueamos. Bueno, al fantasma de los ruines sí lo vamos a bloquear. Y a la vuelta nosotros atacamos y tenemos daño letal. Lo que pasa es que seguramente él tenga counters. Ese es el tema que tengo. Una ira, por ejemplo, un rasgar del cielo ahora mismo no le compensa. Porque yo robaría una carta. Y además dejaría un montón de tokens. Uno, uno. Bueno, y me quedaría un 3-3 de esto. ¿Vale? También. O sea, me quedaría con un montón de criaturas igualmente. Y con Torbran representaríamos daño letal. Además, las criaturas giradas el próximo turno se hacen daño igual a su fuerza a sí mismas. Y mueren igualmente. O sea, todas sus criaturas van a morir. Quiere decir eso. ¡Guau! Vale, se busca una intervención de Elliot para destruirnos, supongo, la guerra croniense. No le llega el maná, ¿no? Ah, si esto es porque... X destruye X artefactos. Vale, vale. Nos destruye el Anax. La guerra croniense. Las dos cartas recupera el 4-4. No está obligado a atacar. O sí está obligado a atacar. Está obligado a atacar. Aquí tenemos detrás de las cartas... Vale, vale. Está obligado a atacar. Nos quedan solamente 7 de vida. O sea, tendríamos que ganar la partida en este ataque. Cosa que es imposible. Así que nada. Bien jugado por parte del rival. Nos rendimos. Y bueno, pues llegamos una victoria. Dos derrotas. Vamos a hacer una última partida. Una última partida con el mazo. No hemos tenido ninguna opción, ¿no? Realmente no ha habido ninguna jugada. Yo creo que hubiésemos podido cambiar para ganar esta partida, ¿no? Y vamos a jugar, digo, una última partida. A ver si sale una mano así de montaña campeón ferviente. Que salgamos nosotros. O montaña bicho saliendo nosotros. Y así vemos un poco las diferentes situaciones en las cuales te puedes encontrar. Nos hemos encontrado con situaciones, digamos, malas para nosotros, ¿no? En las tres primeras partidas. Con mulligans, o sin salir, o no robando bichos de coste 1. Y bueno, no cambia eso, ¿no? Seguimos más o menos igual. La mano es bastante regular. Es una mano de mulligan también porque no tienes presión, ¿no? Aquí no hay ni un bicho de compresa en mano, ni un anax, ni una filoascua. Lo que pasa es que, a ver, la profecía del fuego me da un poquito de ganas de quedármela. Vamos a hacer mulligan porque la mano es muy mala. Y esta mano es peor todavía, pero me la tengo que dar porque no puedo hacer mulligans hasta el infinito y más allá, ¿no? Y vamos a quitarnos el Torbran porque creo que las cartas que más pueden darnos la victoria son esas de ahí. Bueno, nada, terrible. Hemos jugado cuatro partidas y las cuatro con mulligans todas. No hemos llegado a hacer una salida buena ni una vez, ¿no? Entonces, bueno. Por eso decía lo del factor azar, ¿no? El factor suerte, la varianza, ¿no? Que a veces te favorece y a veces te perjudica. Si jugásemos 50 partidas, seguramente esto se igualaría, ¿no? En cuatro partidas, pues claro. Puedes tener mala suerte en las cuatro partidas y no conseguir ganar, no conseguir tener una salida decente o salir a alguna partida, ¿no? O hacer mulligan en todas o cosas así, ¿no? Bueno, pues nos enfrentamos a una Sultai, lo cual es bastante extraño. Mira qué rabia haber robado justo esto en este turno, cuando bien lo podríamos haber robado el turno anterior y habríamos hecho mana bicho al menos, ¿no? Así ya es como que vamos un turno por detrás. De hecho, ya vamos un turno por detrás porque ha salido el rival. Pues vamos como dos turnos por detrás con esta salida, con el mulligan además, ¿no? Vale, es bribones, es bribones, o sea, es un peiling que con una mano decente no te puede ganar. Realmente Monored gana fácilmente a bribones con una mano decente, ya digo, que no ha sido el caso de esta partida. Bueno, vale, seguimos robando tierras, no está mal. Me acabo de dar cuenta de que esta mano no tiene. Vamos a hacer el más 2 más 0. Yo creo que a esto le va a caer un counter, pero bueno, vamos a ver. Nos falta la chispa que hace 3 de daño para poder matar al ladrón sagaz, aunque tampoco nos corre mucha prisa, ¿no? Nos mata en respuesta, o sea, nos hace un 2x1 con el eliminar, así que podemos hacerle un dañito a su este y matarlo con el gigante aplasta. Bueno, es que bueno, nos ha costado 3 cartas matar esto, pero bueno, algo es algo, ¿no? Menos da una piedra, como se suele decir. Vale, él va a tener counters. O sea, es decir, este gigante aplastado, ¿es posible que reciba un counter? No, no reciba un counter. Es posible que tenga un remobile. Y no sé si quedarme la chispa en mano para poder matar sus criaturas, que son peligrosas. Me la voy a dejar en mano de momento. Ya tomaremos la decisión, ¿veis? Por ejemplo, para matar esto, podemos matarlo con esto, por ejemplo. Tiene 3 cartas en mano y nosotros 6 en el cementerio. ¡Guau! 8 cartas, lo cual ya hace que aguante 2. Ya no lo podemos matar con un daño a cada uno, que eso habría sido la bomba. Pues voy a bloquear. Voy a bloquear porque es una presión enorme, si no, sobre nosotros. De daño, quiero decir, pega de 6 cada turno. O sea, te quita la vida entera en 3 turnos sin que te des casi cuenta, ¿no? Vale, vamos con el ladrón de los ricos. Es un cebo para... vale. Voy a pagar 3 vidas. Y Anax. Para atacar y que esto se dispare. Vale, nos elimina el ladrón de los ricos. Así que tenemos un 2-3 que puede bloquear a su 2-2, al cual si le ponemos filo vascua, pegaría bastante. Pegaría... pegaría 10. Vale, en dos ataques ganaríamos. Se gira entero. Vale, estos son buenas noticias porque no tiene nada. Tiene un maná. Podemos... no nos llega el maná. No nos llega el maná para hacerle a donde los ricos atacar con los dos y además hacer filo vascua. Una lástima. Él no va a bloquear, supongo. Sabe... sabe lo que toca. Pero el hecho de haber robado 4 cartas extras... En mano tendrá un removal o cualquier cosa. Me podrá... a lo mejor tiene incluso un ladrón de atrevido para subirme a la mano el Anax y no vamos a poder hacer nada el siguiente turno. Estoy casi seguro. ¿Veis? Si no tuviese nada, cosa que sería muy rara, muy difícil, el Anax pega de 10 el siguiente turno y gana la partida, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Te digo que ha robado muchas cartas, ¿eh? Esto es muy poderoso, el adentrarse en las fábulas. Ataca con los dos, o sea que tiene el removal, ¿vale? O sea, tiene algo para bloquear o matar o subir a la mano. Nos quedan solamente 5 de vida. Vamos a ver. Tiene 4 cartas en mano. A ver, podríamos jugar... Es que no, es que no va a... Vamos a hacerla donde los ricos. A ver qué gasta de su mano en respuesta. Voy a jugar tierra, voy a atacar con los dos. Y hombre, si no tuviese nada en esas 4 cartas en mano... Ahí está. Sí que tenía algo. Los tokens que deja el Anax no pueden bloquear. O sea que, digamos que estamos... Obligados... A ver si tenía dos removals. Entonces nada, hemos perdido. Bueno, pues nada. No ha sido... No hemos tenido mucha suerte con las partidas. ¡Qué rabia! Pero el mazo es muy bueno, es muy bueno. Y a poquito que tengáis un poquito de crema, un poquito de jeje, un poquito de mojo, un poquito de buena suerte, vais a ganar la mayoría de las partidas que juguéis. Bueno, pues hemos ganado una, hemos perdido tres. Hemos hecho Mulligan en todas o no hemos salido en ninguna tampoco, ¿verdad? O sea, se ha juntado toda la mala suerte posible que podía juntarse. Bueno, en cualquier caso, creo que es un mazo muy recomendado para subir a Mítico lo más rápidamente posible. En unas manos decentes como las vuestras seguro que lo conseguís. En unas manos de barro como las mías, pues ya veis que no, que es imposible. Y nada, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!